Bienvenidos de nuevo compañeros y en este vídeo quiero hablarles del tema porque pues Maris y ustedes me preguntaron que hablara de esto, que que era, porque lo subí en Instagram por eso les digo, siganme en Instagram, ahí subo muchas cosas, no estoy mucho más activo ahí que aquí en YouTube, porque pues YouTube ya saben que es una mierda eso, ¿no? De lo que es el CBD, el CBD pues ya había estado notando pues mucho de esto, había visto en Instagram, lo anuncian mucho, en específico los powerlifters, cosas así, que les ayuda con el dolor, con el cansancio, etcétera, etcétera, yo dije, bueno pues ¿qué es esto, no? Porque una persona que conozco me dijo, mira, está este producto para tu programa de espalda CBD y todo esto, y me puse a investigar y el CBD viene siendo el cannabidiol, que es en sí una parte de la marihuana, pero sin el tetrahidro, si es el THC, es el tetrahidocannabidol que es lo que te pone así a viajar, ¿no? que te pone machín, que te dan esos efectos psicodélicos de la marihuana, que al día de hoy es legal, ¿eh? por eso o sea no creo que tenga problema con este video, porque es legal su venta de consumo y eso, o sea no hay problema, no es como la marihuana, y me dijo, bueno pues pruébalo este, miren aquí, yo los tengo aquí, está, es en forma de gomitas, comestibles, que ya nada más me quedan dos, ya necesito surtirme, y me dijo, bueno pues pruébalas, a ver cómo te salen, que te vaya con el dolor, al día de hoy solamente está aprobado por la FDA para tratar dos tipos de epilepsia, pero se trata para dolores crónicos, para pues este, inclusive arterio, este, esclerosis múltiple, perdón, me confundo de repente todo esto lo pueden encontrar en Google, ¿no? yo lo que les quiero comentar es en sí mi experiencia con pues este, el CBD, que no, no lo tomen tan así como evidencia real porque como ya saben, pues la experiencia de una persona con alguna cosa es diferente a la de otra persona, pero miren, esta la probé lo que fue este sábado, sí, porque hoy es, hoy es martes, sí, hoy es martes, el sábado la probé, y pues sí me relajó el dolor de espalda, no me lo quitó, ojo, no me lo quitó, no me alivia, no, no, pero sí me lo bajó mucho el dolor, inclusive, yo diría que al nivel, o inclusive poquito más que varios analgésicos fuertes, o sea, es lo que yo experimenté, ojo, yo no estoy dando consejo médico, no estoy diciendo nada, es lo que yo experimenté con el CBD efecto secundario, sí puede tener boca seca, diarrea, somnolencia, este, cansancio, cosas así de este estilo, no, no la ama como la marihuana, no, o sea, no es marihuana compañeros, tranquilos, yo experimenté pues esta sensación como de relajación y de, de que me bajó mucho el dolor de la espalda, o sea, mucho, mucho me bajó, ahí sigue, ahí va a seguir toda la vida, pero bueno, esto me ayudó a reducirlo un poco, poquito después como que sí me sentí muy relajado y con mucho sueño, o sea, es lo que sentí ya después lo que es ayer y hoy, que pues lo he estado consumiendo diario, no he sentido este cansancio así excesivo ni nada, pero sí me ha ayudado a relajar mucho la espalda, y como les digo, si he notado que muchas personas en YouTube lo anuncian, usualmente lo van a encontrar en forma de aceite, la dosis pues varía de persona a persona, de hecho ahí hay una tablita, en internet encuentran una tablita respecto a los miligramos que se consumen junto con el de cada 10 kilos, usualmente la dosis es de, cuánto viene la dosis, ahorita les digo, de 25 miligramos, es una gomita, trae 25 miligramos de CBD, y es lo que me dijeron, no, no te pases de una, pero pues depende del peso de la persona, de cada quien cómo reacciones y todo esto, no le estoy diciendo yo qué dosificación o sea ni nada de esto, yo no soy experto en el tema del CBD, la verdad, como les digo, es algo que me comentaron, que ahorita van a preguntar dónde la compro, les creo que les puedo decir, les voy a dejar en la descripción un link para dónde la compré yo, dónde la consiguen, la venden incluso en mercado libre, o sea, ya cuando, cuando venden algo en mercado libre, sabes que no, que es completamente legal, me han dicho que la han llegado a ver en farmacias, o sea, no hay al día de hoy tanto problema con su compra, su consumo, como les digo, no es marihuana, es parte de ella, pero pues aquí, en la descripción del video, les voy a dejar, pues el link donde la pueden comprar, no, no les digo la compren, no les digo compren ninguna cosa ahí, solamente les digo dónde la compré yo, y les comparto esa información, ustedes sabrán lo que es la información, no es este consejo que lo hagan, pero sí me ayudó honestamente, como les digo, yo traía un dolor así fuerte, de verdad fuerte, al día de hoy lo sigo teniendo, pero pues esta me ayuda, me dura el efecto, que serán unas tres horas, algo así, y después me regresa el dolor otra vez, pero sí me lo relaja mucho, supuestamente no crea dependencia, no crea que vas a empezar a necesitar más dosis, pero como les digo, no hay tantos estudios detallados respecto a este tema, problema, pero pues es lo que yo experimenté con estas, yo sí les voy a seguir consumiéndome, vale madre, si te digo, me ofrecen una opción que me ayuda a reducir un poco el dolor de espalda que tengo, que sí es un dolor fuerte, de verdad, me lo reduce aunque sea un 20, 15% menos, madres, yo hago lo que sea, no, o sea, chínguele cabrón, pero bueno, simplemente quería compartirles esto en el video, compañeros, a mí me ha ayudado, si ustedes las quieren probar, pues ustedes sabrán, es decisión propia y ustedes son adultos responsables para tomar este tipo de decisiones, como les digo, hay varios, no hay varios, hay unos cuantos estudios, no muchos respecto a este, todavía se está estudiando, les apuesto mi mano izquierda que dentro de unos años la van a prohibir, como todo en este mundo, todo fármaco, toda cosa, todo medicamento, todo, todo lo que termina sirviendo, ayudando a la gente, lo prohíben, o sea, digo, hubo un tiempo en que la aguada, ya saben los que se encargan del dopaje y todo eso, hubo un tiempo en que prohibieron la cafeína, porque la cafeína te da cierta ventaja, si no es de un pedito, así un pelo de culo, así chiquito, te da cierta ventaja deportiva, y la aguada llegó a prohibir la cafeína, o sea, todo lo que sirve en poca medida o en mucha medida, lo terminan prohibiendo, o sea, que aprovechen ahorita y surtense antes de que sea igual de ilegal que otras drogas, como siempre, ¿no? Pero bueno, pues ya voy a dejar aquí este video, compañeros, espero les haya servido un poquito esta información, como les digo, el link donde la puedan, donde yo, no les digo que ustedes la compra, donde yo la compro, está en la descripción, es legal su compra, digo, no me creo que YouTube no va a joder con esto, y bueno, pues nos seguimos viendo en el próximo video.